Se disputó una fecha completa del campeonato de primera división, una tarde que fue poco propicia para los visitantes. Un solo equipo visitante ganó, San Felipe, llevado de la mano de Luis Antibáñez en su segundo triunfo consecutivo. Vamos a lo más importante de un día de fútbol, que son los goles. Estamos en el Estadio Nacional San Felipe con Palestina. Una falla de Villegas se va a Puyol y una jugada sumamente curiosa. Lo derriban, convierte el gol, el señor Lema, el árbitro, no da ley de la ventaja y sanciona un tiro libre. Y como diría alguien que se sienta a menudo en esta testera, justicia divina. Puyol acierta el tiro libre en el gol que se le había privado en la jugada anterior y le da en el segundo tiempo el triunfo al elenco de San Felipe. San Felipe fue superior en todo el transcurso del partido al conjunto de Palestina.